El Padre y el Espíritu Santo El Espíritu Santo Amén Así que oremos Amado Dios te damos gracias En esta mañana Gracias Jesucristo Porque tú has sido bueno Y hoy 11 de abril Del 2015 Estamos predicando esta palabra Traiendo un mensaje precioso De Juan 3.16 Para que todos entendamos Y todos sepamos Ese regalo hermoso Que tú nos hiciste a nosotros Por darnos a tu Hijo amado Aleluya por nuestra salvación Darnos a tu Hijo amado Para que nos dirija Para que nos lleve A esa mansión Aleluya Donde Él fue a ser morada Y a preparar lugar Para todos nosotros Lo creemos Y te damos gracias Amado Dios Por lo que estás haciendo Bendice estas vidas Bendice a los jóvenes Despeja las mentes Para que puedan entender La palabra Y puedan capacitarse Y prepararse Para ese encuentro genuino Contigo en las nubes Jesús Porque pronto Pronto Tú vienes Por tu pueblo Gracias te damos En el nombre De Dios amado Jesucristo Amén Yo me siento Así como Compartiendo Verá Esa palabra La verdad preciosa De Juan 3.16 Tenemos que entender Que el Señor Hizo algo grande Por todos nosotros Y hay momentos En que nosotros Nos olvidamos De lo que hizo Mi Dios Con nosotros Es algo que nos dio Que nos dio A su Hijo Amado Jesús ¿Cuánto aman a Jesucristo? Bien Poca, poca pose ¿Cuánto aman a Jesús? Bien Como un pelotón aquí Se oye el precio Todos lo amamos ¿Por qué? Porque ha sido bueno Por nosotros ¿Sí o no? Amén Ha sido bueno Nos ha soportado Y nos ha pasado Mucha Tanto a mí Como a ustedes ¿Por qué? Porque El mismo Señor Jesucristo Le preguntaron Señor bueno Y dice ¿A quién llamas bueno aquí? Si no hay nadie Bueno en esta tierra ¿Aló? ¿Quién hay bueno? No hay nadie bueno Y aquí Que esté libre de pecado Tampoco Dice el Señor Diga la primera piedra A ver que esté libre Nadie lo puede hacer Nadie lo puede hacer Porque todos Hemos fallado Para la gloria Estamos fallados Pero A un Dios En su misericordia A un Jesucristo En su misericordia Nos ha alcanzado Y nos da oportunidades Tras oportunidades ¿Sí o no? Me gusta el silencio Me gusta mucho el silencio Este que estamos callados Que no compremos un plato Pero compremos la vajilla Aló Por eso el Señor Jesucristo Ha tardado su venida ¿Por qué la ha tardado? Porque sabe que muchos Tienen que acercarse Y muchos Tienen que arrepentirse De lo que están haciendo Delante del Señor Porque dice que a Dios Nadie lo puede engañar Engañarás a tu papá Engañarás A tu primo A tu pariente O a tu mamá O que se yo A quien engañe Pero a Dios Jamás lo puedes engañar Él está viendo tu condición Él está viendo Lo que estás haciendo Entonces Va a llegar el momento preciso Cuando Dios nos juzgue A cada uno Porque dice que Por el tribunal de Cristo Todo vamos a pasar Cuando Cristo Esté ahí como fue Ya es otra historia Todo va a cambiar ¿Por qué? Porque ahora Jesús es el Supremo Juez El que va a dictar ya El castigo eterno Para todo aquel Ahorita en estos momentos Mientras tienes vida Mientras tienes aliento de vida Mientras te estás moviendo Mientras racionas tú Y te mueves para acá Y corres para allá Este Dios te está dando oportunidad Y te da la oportunidad Para ustedes De venir A Jesús ¿Sabes? No Nos está dando la oportunidad Hay momentos Que nosotros nos hacemos rebeldes Nos hacemos duros Queremos hacer las cosas Al modo de nosotros O Cortarnos Groseros A veces Con las personas Cuando Dios nos llama A que seamos Humildes A que tengamos Paciencia A que amemos A nuestro prójimo Que amemos A todo aquel Que se acerca a nosotros Y si soltemos amor No estemos amargados Con cara de limón Nadie Que no se puede con ella ¿Sí? Que sonríe A Cristo le ama Porque para Dios No hay nada imposible Para Dios Todo es posible Y cuando viene Aquella tribulación Cuando viene Aquella enfermedad Cuando viene Aquel cáncer Cuando a usted le platican Que tiene cáncer ¿Qué pasa? Se asusta ¿Sí o no? Ya sabe que es muerte Sabe que se va a morir Muy pronto ¿Sí o no? Aló Y esa noticia A muchos no les gusta Escucharla A mí una vez Que me dieron De mi hijo Que estuvo en California Que tenía cáncer En un pie ¿Usted cree que yo No me asusté? Sí, todos nos asustamos Todos nos Vemos muerte ya Cuando hay cáncer Dice eso Va a correr Por todo el cuerpo Y empieza uno a pensar Tantas y tantas cosas Pero hay un Dios de poder Hay un Cristo La gloria Que todo lo puede Anything Anything You have Christ He can take care of you guys He can do it for you Right ¿Sí o no? Dios lo puede sanar Dios lo puede sacar adelante Dios lo hizo conmigo Me lo sacó adelante Eso desapareció ¿Por qué desapareció? Porque yo intercedí por él Yo le pedí a papi Le pedí a papá Papá sana a mi hijo ¿Aló? Y Dios lo hizo Lo mismo Dios puede hacer Con quien sea La persona que nos están viendo A través de este video A través del internet Ahí Dios puede sanar a tu hijo O Dios puede hacer grandes cosas Pero es de que si tú te arrimas Es de que si tú te humillas Al Señor Y le clamas a Dios Y le pides al Señor Dios está ahí Para obrar A Dios le gusta eso Que clamemos Que pidamos Porque Él nos da Y ahí a veces Sin conocernos al Señor Jesucristo Y si usted que no lo ha aceptado Sisto todavía A un Dios obra Pero cuando Dios Obre en tu vida Persona que nos mira Joven que está aquí Entrega tu vida a Él Porque ese es el otro paso Que tiene que hacer Cada chamaco Cada persona Que es sanada Cualquier enfermedad Esa es cancerosa O enfermedad de muerte Vea que Dios le encontró Que Dios ya hizo la obra Ahora se tiene que aceptar a Cristo Y meditar Y caminar Con Él Porque lo contrario Esa sanidad Se pierde Si usted no tiene Al dador del milagro ¿Verdad que sí? Aló Están conmigo Si no tiene al dador del milagro ¿Verdad que se pierde? ¿Se pierde o no? Se pierde La sanidad Hay una señora Que Dios la sanó de cáncer Pero ella volvió al bailongo Y se volvió al asunto por allá ¿Y qué pasó? Le vino el cáncer Le vino un doble más todavía Y se murió Joder Dai Jugó con Dios Dios la sanó Y ella no quiso aceptar a Cristo Sino que se volvió al mundial Al mundo A darle Tíngole y tíngole Para ir para abajo Y el diablo vino Le dijo Tíngole y tíngole Ahí te vas ¡Pum! Te vas conmigo al infierno Y se fue al infierno Con el diablo ¿A ver? ¿Por qué? Porque no siguió Al dador del milagro Por eso aquí Estamos predicando la palabra Todo esto que se está haciendo aquí Yo no quiero que esto sea en vano ¿Me está entendiendo? Yo he cumplido En soltarle la palabra Decirle a usted Que necesita un encuentro con Cristo Que necesita acercarse a Jesús Que necesita acercarse a Cristo No Se lo he dicho Yo he cumplido mi parte ¿Verdad? We're doing my part It's already done No, you guys You have to take care of that You guys Tienen que entender Que el Señor quiere Que ya le reciba Y que una cosa Empieces a caminar Con Cristo Gloria a Dios Por este fucking lead Que Dios nos ha dado Y que se está predicando La palabra Y el mensaje Ha sido expuesto Y Dios está viendo Lo que está pasando Dios sabe Que está sucediendo En este fucking lead Usted no Yo no sé La palabra Yo como siervo Como pastor Como líder Como usted me llame Yo he cumplido Con esta palabra Que Dios me dio Hoy Dios me dio otra vez Juan 3.16 Yo no sé por qué Dios lo está haciendo Dios lo está haciendo Porque Dios jamás se equivoca O Dios se ha equivocado Alguna vez Jamás Dios se ha equivocado Siempre sabe Dios Lo que está haciendo Cuando Dios saca Una cita bíblica Es porque Dios Quiere tratar con los corazones Decirle ¡Eh! ¡Eh! Te he dado a mi hijo Te he dado a mi hijo Para que te sirva Te he dado a mi hijo Para que te salve Te he dado a mi hijo Para que te sane Para que te transforme Y te cambie Te he dado a Jesús Es lo que Dios Hace el recordatorio En esta cita bíblica Hay otra cita Que se la voy a dar ahorita Isaías 59 Verso 1 Dice Que el oído de Jehová No se ha entorpecido Para escuchar El clamor De lo justo Mas el brazo de Jehová No se ha cortado Para salvarte La misma cita bíblica Te está hablando Dos cosas buenas Una que Dios te escucha Otra que el brazo de Jehová Te levanta Y te da otra oportunidad Más Que encomiendes tu vida O que pongas tu vida En las manos de Jesucristo Ahora Dios nos ha dado Esto es lo que el libro Yo te repito Con la palabra Con el mensaje Y Dios nos está abriendo Estos campos Cada vez que yo voy a agarrarlos No batallo con estos campos Ya los tengo Otras personas están batallando Nosotros no ¿Por qué no batallamos? Porque Jesucristo nos abre esta puerta Y Jesús está viendo Que esto es una bendición Para ustedes Bendición para los que nos ven Por internet Está siendo una bendición Para muchas personas Hay gente Que necesita a Cristo Porque cuando vas a una corte ¿Qué estás haciendo? Le pides a Satanás Satanás Ven, ayúdame No te va a ayudar Porque no tiene nada que hacer Él no tiene ningún poder Para cambiar Ni transformar ninguna nada Ni cambiar la mente de ese juez Ni de lo que es la sentencia Que te tienen allí Él te va a dar otro patadón Para que te metas más para adentro Veinte años vas a Satanás Y se te va a dar otros veinte más Cuarenta te doy Eso es el diablo Pero Cristo ha venido a salvar al cautivo De la prisión Y de todo lugar ¿Me entiendes? Aunque tú fuiste culpable Aunque tú eres culpable El Señor Jesucristo Ha tirado la sentencia Y la sentencia es menos con papá ¿Qué decía David? Júzcame tú No me juzgue el hombre Porque el hombre no está bien Pero tú, mi Dios Tú vas a hacer un juicio justo Y eso es lo que Jesucristo Está haciendo contigo Hoy tú dices No tengo ningún juicio Menos de veras No tengo nada que ver Allá con las autoridades Pero hay momentos Que todos pasamos por ahí Hasta yo he pasado por ahí Aló Con las autoridades Pero yo me pongo En las manos de Jesucristo Hace poco me trajo Una guacina Que no es una demanda Que me iban a hacer Y yo me puse En las manos del Señor Y yo fui Al mismo Me la dieron La noche El siguiente Yo estaba ahí En la corte ¿Cómo la ves? Yo no le corría al juez Ni le fui a A esconderme No Yo fui Ok, I'm here I'm Antonio Rivera Y me dicen No, señor Rivera Con usted no tenemos nada Usted se puede Está No, no Se equivocaron ¿Quién hace esas cosas? Mi Cristo Porque yo le oré a él Yo le pedí a Jesús Jesús Voy a este lugar Tú vas conmigo Tú eres mi abogado Y tú me vas a defender Jesucristo Él lo hace Cristo ¿Ves? Porque así es, mijo Cuando usted va A un asunto con la ley Usted le pide al pastor De la iglesia O a hermano Fabián Eh, Fabián Voy a tener una corte El viernes Y a ver qué va a hacer Va a interceder ¿Verdad, Fabián? Va a interceder Por ese joven O por esa persona Que le dijo Ore por mí Crame por mí ¿Ya? Amén Entonces Si nosotros clamamos al Señor Y Dios nos escucha Mijo ¿Qué hay que hacer? Acercarnos a Cristo Dios nos ha dado Este socle Cristiano Y sírvalo al Señor Acérquese a Él Porque mire que El día menos pensado The day you think it's come It's time Y viene al día Te dice Jehová Viene el día Con fuego fuerte Entonces Si no aguantas ese fuego Ahí vas a quedar Termina Pero si te acercas al Señor Dios te va a ayudar Dios va a hacer grandes cosas contigo ¿Está conmigo jóvenes? Amén ¿No te dicen amén? Amén Para que vean Que si lo necesitamos Que no podemos decir No Usted tiene una prueba En la universidad O en la escuela Según lo está en la high school Y ¿Qué pasa? Cuando le pide al Señor Dios es bien bueno Ejemplo a mi hijo Que está en California Me acuerdo que él estaba En Hueco Texas En la universidad Bayless Y ahí Ahí tiene que sacar Curas Haces Cosas fuertes Para poder estar en ese colegio En esa universidad Aquí de Texas Y me acuerdo que mi hijo Me habló una noche Y me decía Pa Estoy bien bajo En la Lota Estoy sacando Un porcentaje muy bajo Y le digo Mijo Vamos a orar Vamos a interceder ahora Por su estudio Por todo lo que usted va a hacer allí Porque Dios va a prosperar Este asunto Dios lo va Yo te lo dije claro Salí en profecía Le solté la profecía Dios va a hacer grandes cosas con usted Y usted tiene que glorificar a mi Dios Cuando esto suceda Es decir Dale gracias a Jesucristo Porque Cristo lo hizo Lloramos por ese joven Intercedí esa noche Y ya la semana siguiente Él sacó Los cienes Cienes En sus pruebas Superó Y se quedó Y de pilón Le dieron trabajo La universidad No nomás eso Sino que lo bendicieron también Y lo ayudaron Del modo Que él Triunfó Y se graduó De esa universidad Hoy está en California Hoy está en la medicina Bien metido en la medicina Va a ser médico Aleluya Que bueno Gracias a Dios En mi familia Va a haber un médico Joven Porque mi hijo es de los medianos Tiene treinta y tantos años Tiene treinta y cuatro años Está jovencito ¿Verdad? Y la verdad que La única cosa que va a hacer Su estudio Allá hay todo Allá en California O sea va a quedar San Diego Pero Donde esté Que le sirva A las personas Y que Dios lo use Para su gloria ¿Verdad querido? ¿Sí? ¿Está conmigo? Entonces eso es lo que hace En Jesucristo Se da cuenta Como Dios bendice Le he dado varios testimonios De la grandeza de mi Dios ¿Amén? Y en este campo de fútbol Yo he sanado muchas personas He sanado chamacas He sanado Chavalos De asma Otros de cáncer Hubo una chavala Que tenía cáncer Y cuando ella se presentó aquí Aquí enfrendizos Aquí estaban predicando Y ella se presentó aquí El Señor Ese mismo sábado Hizo la obra En Jesucristo Siguiente sábado Ella trae las pruebas De que no tenía Ningún cáncer El cáncer desapareció Pero ¿Cómo desapareces? Con la oración Y la entrega a Cristo Cuando usted entrega al Señor Levanten la mano A los cristianos aquí Los que son de Jesucristo Que me están entendiendo Lo que estoy contando Estoy contando Profecía y palabra del Señor ¿Amén? Entonces Entienda bien claro Que Cristo les ama Pero usted se tiene que acercar Y cubrirse Con el Señor Jesús ¿Amén? Póngase de pie a su nombre Dios bendiga a los hermanos Que nos ven A través de este video Dios los bendiga Dios los pone bendiciones Háblenos A los números Que aparecen ahí Regístrense ahí Con nosotros Para poder Orar por usted Interceder Y si usted quiere apoyar Este ministerio Apoye este ministerio Que está ganando almas Para Cristo Dios les bendiga Gracias por ver el video Gracias.